Entonces, estos trastornos genéticos que vamos a ver ya en este último capítulo o volumen de los trastornos genéticos, son aquellos que están asociados a cambios, pero de los colombianos actuales. Obviamente son más frecuentes que las relacionadas con los autosomas y curiosamente, a pesar de que son más frecuentes, se toleran mejor que los autosomas y las enfermedades de las autosomas. El más importante síndrome de Kleinefelter, que básicamente es un hipogonadismo masculino, lo que vamos a encontrar van a ser dos cromosomas X o más, todos los cromosomas X que tú quieras, pero si aparece un cromosoma Y o más, ya inmediatamente se produce el Kleinefelter. A ver, si fueran puros cromosomas X, podría ser una meta hembra, pero si aparece el cromosoma Y, así tenga dos X, pero un Y que aparezca es Kleinefelter. Se presentan uno por cada 600 niños nacidos vivos. Habitualmente este diagnóstico a veces no es tan fácil en la edad temprana, porque la alteración testicular no se desarrolla hasta que ya aparecen los primeros años de la pubertad. Son personas de aspecto alargado, es decir, altos, delgados, habitualmente con testículo y pequeño. Hay que recordar que son hombres, en la mayor parte, aunque puede haber Kleinefelter en mujer, obviamente. Y ausencia de rasgos sexuales masculinos es lo que básicamente encontramos en el clínico. No tienen retraso mental, no es como la tritoma 21, pero sí tienen mayor incidencia de diabetes mellitus y generalmente tienen alteración en la válvula cardíaca, prolapsos de la metral, esparmatogenia, infertilidad. En el caso de tanto hombres como mujeres, tienen aumento del riesgo de ansiedad humana. Vamos a hablar un poco del Kleinefelter. El síndrome de Kleinefelter es una enfermedad genética que solo afecta a los varones. Es congénito, lo cual significa que está presente desde el nacimiento. Los hombres con síndrome de Kleinefelter tienen un cromosoma X adicional. La disposición del cromosoma masculino normal es 46XY, pero para los hombres con síndrome de Kleinefelter es 47XXY. Esto es causado por una disomía del cromosoma X, que da lugar a un carotipo 47XXY. Esto se da en el 80% de los casos. Los síntomas del síndrome de Kleinefelter varían entre individuos. Algunos de los síntomas, en particular los problemas de aprendizaje y de comportamiento durante la infancia, también pueden ocurrir en otras condiciones médicas. Los testículos pequeños están presentes en casi todos los hombres con síndrome de Kleinefelter. Los síntomas durante la infancia son Dificultades con el habla y la lectura Retraso en el desarrollo motor Menor capacidad de atención Trasión muscular deficiente Y problemas de comportamiento Los síntomas durante la pubertad y la edad adulta son Testículos pequeños Ginecomastía, más altura que la media Menos vello facial y corporal Disfunción eréctil Esterilidad Y osteoporosis Entonces, con lo visto anteriormente en el video, pudimos concluir que el síndrome de Kleinefelter es una enfermedad congénita que solamente afecta a los hombres. Por lo cual, esto es un trastorno genético en la que se han afectado los cromosomas, donde hay presencia de uno o más. Llevando consigo enfermedades en la cual los hombres se verán afectados, tanto en la edad infantil como en la edad adulta. Muy bien, perfecto. Entonces, ese es el Kleinefelter. Por otro lado, a diferencia del Kleinefelter que ocurre básicamente en hombres, síndrome de Turner es un fenotipo femenino, ¿ok? Aquí, básicamente, el problema es una monosomía que puede ser totalmente completa o parcial del cromotoma X. Hay hipogonadismo y una alteración que afecta básicamente a una de cada 2.500 niñas nacidas vivas. Entonces, raro, pero no tan raro como pudiéramos pensar. Y tiene tres tipos de alteraciones cariotípicas. En el 57% de las veces, la ausencia del cromosoma X es total, por lo que entonces quedamos con 45X, ¿ok? Nada de XX o XY, nomás 45X. Totalmente les hace falta un cromosoma. Recuerden que el que te haga falta un cromosoma X sí es algo grave porque tiene una gran cantidad de información genética. El 14% a veces sí tiene a los dos cromosomas, pero uno tiene alteraciones estructurales muy graves que para fines prácticos es como si no tuviera. Y hay un 29% que son mosaicos, que quiere decir que tienen la mitad de sus células faltantes, 45XX, las otras 46XXX. Y ese 29% de mosaicos y sismos hacen que no tengan alteraciones a nivel mental. De hecho, yo tuve una compañera con síndrome de Turner en la Facultad de Medicina. La verdad, pues, cuando nosotros entramos en la Facultad de Medicina, al inicio, pues, no lo notábamos. Pues, veíamos que era medio chaparrita y tenía el cuello medio raro. Pero, pues, muchos de nosotros, digamos, no ubicábamos bien que realmente tuviera un trastorno genético. Pero sí, ella tenía el síndrome de Turner. Realmente son de baja estatura, son niñas de baja estatura. Tienen el cuello posterior alado, o sea, como que muy ancho. La forma o el fenotipo de la formación de sus gruesos fuera hacia abierto. Obviamente presentan infertilidad, menoprea, y a veces edema en los miembros pélvicos. Yo recuerdo a ella le costó un tipo de trabajo. Dejar, llevaba a carro, pero tenía que poner varias almohadas. Nosotros pensábamos que él, ahorita nada más, tenía totalmente el síndrome de Turner, pero probablemente un mosaico. Y ya viene en medicina, es decir, tiene incapacidad de... Como cualquier otra persona cuando son mosaicos, profundizada la alteración. Henry Turner fue primero en describir a este grupo de féminas con las características de amenorrhea, infantilismo sexual y talla baja. Posteriormente, algunos otros autores encontraron ya las alteraciones de la función gonadal. Y posteriormente, más o menos, en 1959, se reveló que era el cariótipo 45X. Había realmente una monosomía del cromosoma. Hay que decirles, hace falta completamente un cromosoma. Vamos a hablar un poco de síndrome de Turner. Hola, bienvenido al canal Medicardio. Los cromosomas son cada una de las estructuras formadas por ADN y proteínas que contienen la mayor parte de nuestra información genética. Si durante la gestación hay alguna malformación de esto, traerá como consecuencia una gran variedad de enfermedades posibles, dependiendo de cuál cromosoma está afectado, o si hay la ausencia de alguno o, por el contrario, si hay un cromosoma adicional. Hoy estaremos hablando sobre una de esas enfermedades. Así que empecemos. Música Los seres humanos normalmente tenemos 46 cromosomas. De estos 46, hay dos que determinan nuestro sexo. Estos son el cromosoma X y el cromosoma Y. Las mujeres poseen dos cromosomas X. El síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas específicamente y es causado por la ausencia total o parcial de un cromosoma X. La causa no se conoce a la perfección, pero hay dos teorías importantes. Una es que podría deberse a un error en la división de las células sexuales, mientras que por otro lado se piensa que la pérdida del cromosoma pudiese darse más adelante, en la división del óvulo ya fecundado, inmediatamente después de la concepción. Este síndrome es relativamente frecuente, ya que se conoce aproximadamente un caso cada 2.500 recién nacidos del sexo femenino. Las mujeres que sufren este síndrome muestran características clínicas muy llamativas. Por lo general, tienen una estatura baja, menor a 1,60 metros. Normalmente presentan un aspecto infantil de los genitales externos y en algunos casos estos se encuentran deformados. Tienen pliegues plácidos en la parte posterior del cuello, a lo que se le ha denominado cuello alado. A veces hay una alteración en la alineación de los huesos del antebrazo, lo que produce un desplazamiento de estos hacia afuera. Es frecuente el aumento de volumen o edema en las manos y los pies. La ubicación de las orejas es baja, y algo que llama la atención es una implantación baja del cabello en la parte posterior del cuello. Claro está que no necesariamente todas presentan cada una de las características, pero comúnmente llegan a presentarse la mayoría. Desafortunadamente, este síndrome no tiene cura. Sin embargo, hoy día contamos con diferentes tratamientos que ayudan mucho a contrarrestar los efectos de esta condición. El tratamiento principalmente busca ayudar en el desarrollo de la estatura. Sin este, la mujer podría llegar a medir aproximadamente 20 centímetros por debajo del promedio. En cambio, al recibir tratamiento, esto se reduce a 5 o 10 centímetros aproximadamente. Para esto, suelen indicar hormonas de crecimiento. También se usan estrógenos como tratamiento, para ayudar con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, disminuir el riesgo de osteoporosis y disminuir el riesgo de enfermedades vasculares. Aparte de esto, una de las preocupaciones de quienes padecen este síndrome es el tema de la infertilidad. Afortunadamente, a pesar de que ésta normalmente no logra embarazarse de manera natural, sí es posible conseguirlo a través de técnicas de fertilización in vitro, con la misma facilidad que cualquier otra mujer. Aunado a todo esto, muchas veces se plantea un tratamiento quirúrgico para mejorar aspectos físicos, corrigiendo diferentes alteraciones que puedan darse al nivel de la cara y el cuello, e incluso como tratamiento a la baja estatura. Y con esto terminamos este video. Si quieres leer mucho más sobre este síndrome, en la descripción del video te dejamos varios links con más información. Déjanos en los comentarios qué te pareció y qué otra enfermedad te gustaría que tratáramos. Si te ha gustado el video y quieres apoyarnos. Síndrome de Turner. ¿Qué tal esa foto de esa última niña? Síndrome de Turner. O sea, no necesariamente pueden ser personas que sea muy obvio que lo tienen. O sea, nosotros no lo detectamos inicialmente en ella, porque escondía muy bien su cuello helado con el pelo y no era una niña fea. O sea, pues, de hecho era una niña atractiva, pero sí raro, era muy chaparrita. Yo creo que 1.45, como máximo 1.50, más de eso. Yo me sentía muy alto, imagínate. Entonces, pero fuera de esa característica no era una facie que dijéramos, ay, está muy rara, algo tiene. Y nosotros estábamos estudiando medicina. No, pues ya es de mi edad, ya ha de estar cincuentona la doctora. Seguramente ha de ser doctora. No me acuerdo de su apellido, pero era muy buena gente eso. Y por esa misma situación, porque sí había como un caso de todo, cierta tendencia a hacer bullying en los primeros años, ¿verdad? Cuando éramos muy inmaduros. Ya no hace que maduráramos mucho, pero generalmente ya cuando empieza uno a ir al internado y sale a hospitales más frecuentemente y empieza uno a comprender ciertas cosas. Pero en la primera parte, pues a veces uno tiende a ser cruel, ¿no? Conozco la onda de eso. A veces nos prepara para la residencia. Apenas oí que creo que se había suicidado un residente. Terapia intensiva, no sé en qué hospital, parece que el grito de ahí a ahí de bajada. Y sí son situaciones muy estresantes las residencias. Recordaba yo que el primer año de mi residencia de medicina interna, en la primera semana, yo dije, no tengo por eso. Dos, ahí nos vemos, no voy a hacer la especialidad. Y estaba a punto de salirme cuando un reciente segundo año, en Duarte, por cierto, le hacían el gancito, fíjense cómo hacen carrilleros, porque, pues, como estaba muy morenito, le decían que era negro por fuera, pero fresa por un niño. Le decían el gancito, y me acuerdo que el doctor gancito me dijo, mire, eso es lo que quieren hacer. Pues de pérdida, si te van a lograr sacar la residencia que les pasa abajo, ¿no? O sea, pues de pérdida de un mes, que se... Y más o menos, pues, me sonó lógico. Dije, ok, si me van a sacar, me van a sacar, pero les va a costar mi trabajo. Entonces, a pesar de las guardias de castigo, de los regaños, de la cargada que hubo muy al inicio, pues, bueno, tuve que aguantar y finalmente lo nombré. Sí era un hospital muy estresante, y la cargada no era tanto en carrilla, aspecto físico. Ahí, más bien, ya la atención era por el conocimiento. No sabías tal o cual cosa, pues, digo, de güey, lo más bonito que te decía, ¿no? Entonces, había un estímulo muy amplio a tener que estudiar, porque el respeto que te podían tener era por lo que estudías, por lo que podías aportar en los plazos de visita. Entonces, bueno, finalmente es un tipo de carrilla también, o que no sea en tu aspecto físico, pues, si es tu aspecto intelectual, aún así es importante, sobre todo cuando vas entrando. Pero es algo que, bueno, yo pienso que a muchos nos hizo madurar, pero sí es cierto que hay gente que puede ser que no lo vea así y le provoque cierto grado de ansiedad muy alto. O cuando ya están en situaciones donde, pues, la residencia y su trabajo es de lo que viven, lo que les paga en el hospital, ya están casados, tienen hijos, se torna bastante complicado. Por eso yo les recomendaría no casarse durante la residencia, o por lo menos, bueno, yo me caso en el tercer año, ¿no?, en la residencia. Pero en los primeros dos años no hacerlo porque sí es muy estresante. Bueno, regresemos al tema. Hermafroditismo y pseudohermafroditismo. Aquí la situación es que todos estamos acostumbrados a decir, ah, bueno, tiene vaginas mujeres y tiene penes hombres. Pues sí, y no, porque el sexo no solamente se define a ese nivel. Hay... ... ... No. No. ¿Se recayó? Clase libre. ¿Cómo sucede? Vámonos, pues. ¡Mi pedo, güey! A ver, les voy a proyectar yo una presentación. No, déjate de cosas, Juan. ¡Me he presentado, hijo! ¡No, mi hijo! Ahí le va el coloquio de bioética. ¡Órale, pues! Oye, el pico... Ah, güey, ni he formulado las preguntas, güey. ¡Chale, güey! Una discurta al Darío y al Foto ahí. ¡Qué guapo, Shino! Estoy grabando, eh. Lo que se diga se va a subir a YouTube. ¿Quién? Ah, ahora disculpa, güey. ¿Tú, hija? Bueno, güey. Pasa bien. Falta de respuesta. El CUC. El CUC Medina. Gutiérrez. Está muteado, doctor. Y volvemos a la normalidad. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Sigue estando muteado, doctor. Lo silencio, Daniel. Está. Ok. Ahí está ya. Muy bien. Entonces, decíamos que el sexo se va a definir no solo por lo que vemos en el exterior, porque pues eso es juzgar a un libro por su pasta, ¿no? Luego se lleva uno sus... Bueno, me ha tocado a mí, pero me han contado. Entonces, esa es una forma de definición del sexo, lo que vemos por fuera y lo que nosotros entendemos como masculino y femenino, que finalmente, curiosamente, es cultural, ¿eh? Y luego viene el sexo génico, que está determinado por la característica de que tengas el cronózoma y o no. Y luego viene el sexo gonadal, que depende de que se vayan a generar, ya sea los derivados del conducto muliriano a la mujer o de Wolf o el hombre. Y el sexo genital, que es lo que está afuera. Lo ideal es que el sexo genital coincida con el gonadal y obviamente sea generado por el sexo génico, que a su vez es compatible con el sexo cultural. Eso sería lo ideal. Desafortunadamente, muchas veces el sexo cromosómico no genera el sexo genital. A veces el sexo genital y cromosómico no coinciden con el sexo cultural, porque aparte tenemos que meter el sexo psicológico cerebral, que entonces ahí ya entramos todavía en mayor problema. Viene determinado por la exposición a niveles diferentes de testosterona, en el caso de los hombres, durante la maduración en su mamá, hay cierta liberación de testosterona que afecta el cerebro de tal o cual forma. Y en las mujeres, la presencia del estrógeno que puede afectar su cerebro de tal o cual forma. Entonces puede haber ambigüedades sexuales cuando hay discrepancia entre estos tres criterios. Y es por eso que a veces nosotros tenemos personas, ¿verdad? Que son hombres, la equis que, y sin embargo, su situación sexual a nivel psicológico es de un comportamiento de tipo femenino. Y bueno, entonces no coincide el sexo génico con el sexo psicológico y entonces con pacientes que, pues, hacen su cambio de sexo. Muy validero, ¿eh? De paréntesis. Los términos hermafrodita verdadero. Se refiere a que existe tejido testicular y ovárico al mismo tiempo. Están los dos tejidos. El pseudohermafroditismo se refiere a que el sexo fenotípico, lo que está por fuera, no coincide con lo que está por dentro. Es decir, puede haber pene, testículo, pero en bolsa testicular vacía, y por dentro puede haber útero y ovárico. Entonces, hay pseudohermafroditas femeninos, ovarios, pero con genitales masculinos. Y pueden ser X, X o X, Y. Y es el caso de esa persona, de esa pseudohermafrodita, que tenía sus genitales femeninos, es el pseudohermafrodita masculino. Tenía testigos, pero tenía vagina. No tenía pene. Y estaba casado. Estaba en el área de hombres. Y lo peor de todo es que tenía hijos. ¿No? Entonces, ahí es donde yo les digo, el padre es el que crea. No hay que engendra, porque pues ese es el punto de fe. Y bueno, entonces, en los desordes genéticos más comunes, relacionados con los cromosomas sexuales, tenemos el plenefelter en el hombre, el Turner en la mujer, y lo que serían los pseudohermafroditas. No, pasamos a lo que son los trastornos monogénicos de herencia. Son enfermedades que son causadas por mutación en repeticiones de trinobiótidos. Y generalmente pueden ser también causadas por mutaciones en géneros de la mitocondria. Están asociados a una cosa que se llama impronta genómica, que ahorita vamos a ver qué es. Y también pueden estar asociados a una cosa que se llama osa y se llama monadal. Vamos a ver enfermedades causadas por mutaciones en repeticiones de trinobiótidos. Las enfermedades que están relacionadas a esas mutaciones en secuencias repetidas de los trinobiótidos, son más de 40 que se han encontrado en los humanos. Todas esas comparten alteraciones en la guadina y citocina. Definitivamente, independientemente de cuál sea. En todas el DNA es muy inestable. Si ustedes pensarán un DNA inestable, pues estamos hablando de cáncer. Y ahí tenemos los ejemplos entre el Robbins, como el síndrome del cromosoma X-Tragil, la ataxia de Frederick, la distrofia mucónica, la distrofia de Huntington. Y creo que por ahí habría algún grupo que quería ser un proyecto creador de la enfermedad de Huntington. Imagínense si el lúpulo no nos quedaría con la síndrome de Huntington. Pero bueno, a lo mejor y si se pudiera. Yo la verdad nunca he visto un lúpulo. Pero no veo que la cual un aurólogo, sí. Ya tengo que verlos, definitivamente. Por ahí, ataxias cerebrares. Lo que ocurre básicamente, podemos ver con la de Huntington, con la de Frederick, con el síndrome del cromosoma X-Tragil. Pues es la disregulación, ¿verdad? En un triplete, nucleótido. En un momento determinado se silencia, es decir, no se expresa. Es decir, no ácidos, esas bases públicas o primídicas no se expresan. En un silencio en la expresión, en un momento de copiar la secuencia del error mensajero. Y eso genera una alteración. Porque acuérdense que esto no ocurre tanto en cromosomas de tipo sexual, sino autotómicos. A excepción del cromosoma. Aquí hay hasta 20 secuencias distintas que se repiten dando lugar a 20 tipos. Y es la segunda causa genética más frecuente de retraso. El cromosoma X-Tragil. ¿Qué características tienen? Generalmente tienen pie plano. Son personas de cuerpo grande, con ojeras o frentes grandes. Piel suave, problemas para caminar. Síndrome del cromosoma X-Tragil. El síndrome de X-Tragil es el síndrome genético más frecuente causante de deficiencia mental energitaria y una de las formas mejor caracterizadas del espectro del autismo. La mutación afecta principalmente a varones con fenotipo característico transmitido por la madre. La incidencia es de 1 de cada 1.200. Mientras que en mujeres, la incidencia es 1 de cada 2.500. La mutación afecta a una región del cromosoma X en donde se sitúa el gen FMR1. En la mayoría de los casos, se produce una expansión anómala de tinucleotidos compuestos por citosina guanina guanina en el gen FMR1 en una zona no codificante al principio del gen. En los individuos normales, el número de repeticiones de este triplete suele estará entre 6 y 55 repeticiones. En los individuos afectados, la expansión es superior a 200 repeticiones. En este caso, el gen se encuentra completamente metilado, es decir, inactivo. Esta inactivación del gen provoca la ausencia de proteína FMRP, que se encuentra localizada en el citoplasma celular y especialmente es abundante en las neuronas. Cuando el número de repeticiones supera el valor umbral de 230, se produce una metilación del gen X. Y por lo tanto, este pierde su función, tomando el nombre de X frágil. La herencia de esta mutación es de tipo dominante ligada al X, aunque no responde a las reglas usuales de dicha herencia. Este síndrome aumenta la penetrancia y la expresividad del trastorno a medida que transcurren las generaciones. Muy bien. Entonces, recuerden, es de las pocas trastornos ligados al X, no es recesivo, sino que es dominante. Ahora vamos a ver los trastornos por mutaciones en los genes que están en la mito. Bueno, esto es básicamente, o lo más importante de ellas, es la neuropatía óptica hereditaria o enfermedad de Lever. Este básicamente es un trastorno del DNA mitocondrial, es totalmente de la enfermedad materna. Y los óvulos tienen numerosas mitocondrias, a diferencia, por ejemplo, de los espermatozoides. Entonces, como esto está en los óvulos, básicamente es una transmisión de la mamá. Es decir, no tiene mucho que ver aquí el papá con la transmisión de esta enfermedad, sino que básicamente es la mamá. Las mamás pues van a transmitir el DNA mitocondrial a todos sus hijos. Todo el DNA mitocondrial se transmite a la mamá, tanto niñas como niños. El papá no, porque el papá transmite un poco de su mitocondrial en los espermatozoides. Se casó a los niños, pero las mamás, ya seas niño o niña, tienes todo el DNA de tu mamá. Una causa más por la que mamá solo hay una, ¿eh? Y las hijas son las que pueden transmitir, obviamente, la herencia de los genios mitocondriales. Porque los hijos ya creamos que no transmiten una gran cantidad de mitocondrias. Es decir, la cantidad de mitocondrias que tienen el espermatozoide es insignificante en otras palabras. En cambio, la que transmite lo duro es la forma de transmisión de lo que sería el lever. ¿Cómo? Pues básicamente esa transmisión pues es dada por la mamá. Aquí vemos a un papá que en su mamá, el contondrial que le transmitió a la mamá, pues venía de esa alteración. Pero él no lo transmite a nadie de su descendencia. En cambio, una hija que su mamá le transmitió la alteración del lever, ella sí lo va a transmitir a sus hijos también. Por alguna razón, ¿verdad? Pudiera ser que alguna de ellas tuviera la oportunidad de ese cromosoma o de esas alteraciones del cromosoma, no expresarlas porque a veces hay mosaístas. Entonces, en un momento determinado eso puede salvarlos. Aunque aquí estamos viendo a los hijos de la herencia. Esta es una persona que se... Aquí está. Hijo, hijo, hijo. ¿Cuándo recibe todo lo que sería el DNA mitotónico? Entonces, si tenemos otra vez nuevamente un varón, no hay problema. Pero si tenemos una hembra, otra vez, miren cómo toda la descendencia la va a apaginar. Esta neuropatía es afortunadamente muy infrecuente y afecta al sistema neuromuscular, específicamente a nivel de la musculatura de los músculos que detienen al mundo. Son enfermedades neurodegenerativas y van perdiendo poco a poco lo que es la visión central. A nosotros nos tocó hacer un diagnóstico de neuropatía óptica del lever en el servicio social, cual es rarísimo. La verdad es que, pues, el diagnóstico no lo hice. Yo nomás me di cuenta que no veía a la persona. Esto había sido algo evolutivo porque había nacido viendo y más o menos a los 16, 17 años empezó a tener la pérdida de la visión. Entonces, eso, más algunas alteraciones que tenía en el corazón, las arritmias que había presentado, pues, nos hizo mandarla a Hermoncillo para que estudiaran. Yo estaba haciendo un servicio con Miguel Alemán. Y acá en Hermoncillo, es donde el oftalmólogo le hizo el diagnóstico de neuropatía óptica del lever. Yo por eso me enteré. Pobrecita, porque la muchacha terminó. Porque es horrible cuando tú me haces y toda la vida ves, y de repente a los 18 años tenés que hay en adelante un trauma. Todos vamos a heredar dos copias de cada gen autosómico. Tienes tú al helo materno y el paterno. La diferencia en que podamos nosotros captar esa información, ya sea del helo materno o del paterno, se debe a cambios epigenéticos. Podemos desdoblar el material genético para hacer el RNA mensajero. Y eso se llama la impronta. La impronta inactiva al azar. O es un helo paterno o materno. Ya que vemos que no se expresen los dos. Inclusive en las mujeres, los dos X no son funcionales. La impronta materna es cuando se silencia, ¿verdad? El helo materno. Y la impronta paterna es cuando se silencia ese helo materno. No funcionan. Siempre los dos es o uno o el otro. Y habitualmente esa impronta es el azar. Vamos a hablar de impronta genoma. Recientemente se ha conseguido obtener embriones de ratón viables después de un proceso de partenogénesis. Habitualmente estos embriones de ratón son inviables por la presencia de dos cromosomas maternos en un clúster de genes improntados que son IGF2 y H19. Como vemos en circunstancias normales, estos dos genes tienen una impronta recíproca. En el alelo materno se expresa el gen H19 y en el alelo paterno se expresa el gen IGF2. Y esto se debe a la presencia de una región de metilación diferencial, aquí en naranja, a la cual se puede unir un aislador, un factor llamado CTCF, que solo se une cuando esta región de metilación está desmetilada. Cuando este factor CTCF se une, vemos que un potenciador, que está aquí en rojo, no puede traspasar esta frontera y por tanto no puede regular la expresión del gen IGF2. Y esto es lo que sucede en el alelo materno. En el alelo paterno, como vemos, la región de metilación diferencial está metilada. Ahora CTCF no puede unirse precisamente por esta metilación de aquí. Este potenciador ahora puede ejercer su acción a distancia sobre el gen IGF2, que se expresa, y en cambio H19 está metilado y por tanto no se expresa. Como digo, esto es lo que sucede en circunstancias normales. En ratones obtenidos por partenogénesis tendríamos dos complementos cromosómicos marcados como materno y por tanto tendríamos expresión bialélica de H19, pero no tendríamos expresión de ninguno de los dos alelos de IGF2, que es un gen necesario para el desarrollo embrionario. Pues bien, se ha conseguido obtener que estos embriones obtenidos por partenogénesis sean viables y den como resultado ratones adultos, delecionando en uno de estos dos cromosomas maternos la región que contiene esa región de metilación diferencial. Como vemos aquí ahora, estos cromosomas llevan una delección de manera que no está este segmento naranja al que se puede unir CTCF. Por tanto, estos cromosomas permiten la acción del potenciador a distancia sobre IGF2 y el resultado final es expresión de H19 de un alelo, el materno, y expresión de IGF2 del otro alelo, el alelo materno que lleva a la delección. Y esto reestablece la viabilidad de estos embriones. Muy bien, es el experimento de lo que se impronta para que entendiéramos qué quiere decir una impronta genómica y por qué se produce. Hay dos síndromes muy característicos que ustedes inclusive ya vieron una película relacionada con uno de ellos. Los síndromes probablemente no se acuerdan de que el actor en esa película padecía una de estas enfermedades. El síndrome de Prader-Willi se caracteriza por retraso mental, talla baja, hipoglomía, hay profundicampagia, obesidad, manos pequeños, casi del 65 al 70% del Prader-Willi. Tienen una delección intersticial de la banda Q12 del cromosoma. Todos los casos, ¿verdad? Esa delección del cromosoma 15, origen paterno, es Prader-Willi. Y los pacientes con Angelman tienen prácticamente lo mismo, pero tienen un origen humano. Los pacientes con síndrome de Angelman pueden llegar a sufrir retraso mental, ataxia, y les vienen esas convulsiones de ahí, que le hace llamar a este síndrome de Angelman el síndrome de T. La comparación de estos dos síndromes confirma de forma clara que esa impronta génica que puede ocurrir sobre un alelo puede determinar que aparezca el síndrome o no, porque si la impronta génica está sobre el alelo que tiene la deficiencia, entonces no se va a producir la enfermedad. Pero si la impronta génica está sobre el alelo que es sano y no sobre el alelo donde está la enfermedad, pues entonces es la enfermedad. La base molecular, los síndromes, es eso que acabamos de ver de la impronta genónica. Vamos a ver ahora lo que es un payaso feliz. Gracias. 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 Vamos a ver. Prader-Willi y Angelman. Vamos en esta ocasión a hablar de otro conjunto de alteraciones genéticas que no siguen el patrón mendeliano en su transmisión de padres a hijos y demás. Vamos en este caso a poner los ejemplos de síndromes de Prader-Willi y de Angelman que nos permitirán comprender su etiología, nos permitirá adentrarnos en otras realidades de lo que es la genética molecular. Para empezar, el síndrome de Angelman es un síndrome con una prevalencia de los que se consideran raros, una prevalencia baja, 1.12.000 a 1.190.000 nacimientos. Aquí veis cómo realmente no podemos señalar rasgos faciales especialmente llamativos asociados al síndrome. Por más que viésemos imágenes, pues no apreciaríamos unos rasgos especialmente identificativos del síndrome. Quizás lo que más llama la atención es el que los hemos pillado en todas las fotografías riéndose, ese aspecto feliz, carcajada frecuente, sonrisa, etcétera, que sí que es un rasgo conductual del síndrome que les ha llevado a llamarlos muñecas felices. Es un síndrome que conlleva un retraso mental severo, importante, con una afectación severa del habla. En algunos casos no hay ni siquiera habla, con lo cual hay que trabajar de sistemas alternativos de comunicación. Presenta también ataxias y temblores en las extremidades. La risa, las carcajadas pueden aparecer en forma como de ataques, como de crisis. Y luego microcefalia y convulsiones que pueden ser también rasgos comunes en un porcentaje alto de los casos. El otro síndrome que vamos a considerar es el síndrome del Prader-Willi. En principio aquí sí que podemos hablar de unas características, una cabeza oala de la infancia, cara estrecha, ojos almendrados, la boca pequeña con el labio superior especialmente delgado, con misuras hacia abajo normalmente, hay hipotonía en el nacimiento, vemos aquí en plan dibujo, esa cabeza estrecha, la probabilidad de aparición más o menos es igual que el otro, uno cada 15.000 nacimientos, ojos almendrados, estabismo, labio superior delgado, las comisuras hacia abajo y el sobrepeso, que es también una característica habitual del síndrome, sobre todo si no se interviene, obviamente. El paciente presenta una conducta compulsiva hacia el alimento con intención de devorar, de alguna manera, todo aquello que pueda encontrar comestible o menos comestible, a él le va a dar igual. Al nacimiento, como digo, hay una hipotonía, una succión pobre, al principio por eso presenta problemas de alimentación, pero luego tiene una rapidez para ganar peso, de unos 6 años puede aparecer esa obesidad si no se interviene. Bien, pondremos más imágenes en clase para poder comparar unos con otros, pero en principio esos serían los rasgos característicos del síndrome, donde la discapacidad intelectual es de leve a moderada, siempre con problemas de aprendizaje en niños mayores, y aquí vemos, por ejemplo, este escolar con unos 9 años, y el hipogenitalismo con una edad por talla de 7 años y medio y una edad mental más inferior. El hipogenitalismo también es, hipogonadismo también es característico en el síndrome, junto con algunas otras características y problemas que suelen aparecer. A nivel logopédico, son comunes las dificultades en la articulación, probablemente debido a esa hipotonía que afecta a los músculos de la boca y a la producción de saliva. Se recomienda, por lo tanto, la logopedia para evitar la frustración asociada a la falta de comunicación. A pesar de que hay un trato en la adquisición del desarrollo del lenguaje, la habilidad verbal frecuentemente es buena. Ponemos estos dos ejemplos de síndromes, Angelman y Prader-Willi, como veis, con características muy diferentes, porque realmente han traído un poco de cabeza durante cierto tiempo a la comunidad científica internacional para poder explicar su etiología, asociada en principio al cromosoma 15. El problema era que la delección del brazo corto del cromosoma 15 podía provocar aparentemente tanto un síndrome como otro. A veces se veía la delección del brazo corto del cromosoma 15 en pacientes con síndrome Prader-Willi y otras veces se veía en pacientes con síndrome de Angelman. Y a veces también aparecía el síndrome sin que hubiese delección tanto en un síndrome como el otro. La razón o la explicación de esto viene dada por dos conceptos que nos interesaría aclarar. El concepto de impronta genómica y el concepto de disomía uniparental. El concepto de impronta genómica hace referencia a que hay genes que necesitan estar presentes en el organismo, genes procedentes del cromosoma paterno y genes procedentes del cromosoma materno que necesitan estar presentes en determinado momento para que el desarrollo sea normal. En ese sentido, cuando la delección se produce en el cromosoma paterno, el cromosoma 15 paterno, se produce el síndrome de Prader-Willi. Pero cuando la delección se produce en el cromosoma 15 materno es cuando se produce el cromosoma de Angelman. Es decir, es la falta de esos genes del cromosoma 15 paterno los que provocan el síndrome de Prader-Willi y la falta de los mismos genes del cromosoma 15, en ese caso materno, provocan el síndrome de Angelman. La cuestión está en que también hay pacientes que presentan cualquiera de los dos síndromes sin que haya delección. ¿Por qué? Por el fenómeno de disomía uniparental. Parece ser, si se ha descubierto, que hay personas que pueden tener los dos cromosomas del mismo par del mismo progenitor. Dos quincen maternos o dos quincen paternos. Si hay dos quincen maternos, obviamente faltan los genes paternos de ese cromosoma 15. Por lo tanto, tendríamos síndrome de Prader-Willi. Si por contra hay dos quincen paternos, faltan los genes maternos del cromosoma 15 y por lo tanto tendríamos el síndrome de Angelman. Eso sería el hecho de que pueda haber en una persona dos cromosomas del mismo progenitor, dos cromosomas homólogos del mismo progenitor, es lo que se conoce con el fenómeno de disomía uniparental. La causa puede estar en un proceso de trisomía inicial que la naturaleza ha intentado corregir y a partir de una célula trisómica con 315, por ejemplo, pues ha intentado eliminar, dado que es una patología, una trisomía 15 podría ser letal, ha intentado eliminar uno de los cromosomas, se ha quedado con dos, pero se ha quedado con dos del mismo progenitor, con lo cual ha evitado la trisomía, pero ha generado al ser 15 el síndrome de Angelman o de Prader-Willi, según el progenitor, la disomión uniparental que haya quedado. Este proceso de disomión uniparental se ha demostrado no solo en el caso de estos dos, sino en algún otro síndrome, en algún otro problema. Entonces, en ese sentido, tendríamos la explicación de que estos dos problemas, dos síndromes completamente, en principio diferentes, tienen el origen en la misma conjunto de genes que al estar ausentes, pues provocan el síndrome. La prevalencia, como digo, es más o menos parecida, un poco menor en el caso del síndrome de Angelman. En el caso del síndrome de Angelman, la mayoría se produce por delección del cromosoma 15 materno y la mayoría, en el caso de Prader-Willi, por delección del 15 paterno, pero luego hay otro porcentaje que se debe a la disomía uniparental, paterna o materna, respectivamente, o defectos en la implanta genómica en el sentido de que no se han manifestado esos genes, aunque estuvieran presentes, tan defectuosos. De acuerdo, pues con esto ya hemos introducido dos conceptos nuevos, disomión uniparental, implanta genómica, que nos permiten avanzar un poquito más en el conocimiento de lo que es la genética humana. Entonces, básicamente, poner el ejemplo de dos afectaciones que se pueden provocar por implanta genómica. Forrest Gump, no, no, básicamente, Joaquín Phoenix, en la película del Guasón, síndrome de Angelman, muy claro, ¿no? Y a ese sí me tocó ver síndromes de Angelman en el Instituto Nacional de Neurología, con dos niños, con el síndrome de Angelman, pues efectivamente, están todo el tiempo riéndose, pero algunos de ellos hasta llorando porque no pueden dejar de reírse. O sea, no es algo que ellos quisieran estar haciendo. Y como al principio pareciera ser algo muy gracioso, pero en ejemplo a las 24 horas tú a menos que estuvieras en la cama de un punto se ocurriría eso, pero fuera de eso debe ser muy frustrante para alguien no querer reírse y tener que reírse. Entonces, eso como se riza y a veces no les permite ni comer ni siquiera o respirar. Entonces, están llorando algo muy, cuando uno te toca ver uno de esos, pues es extraño. Prader-Willi y Angelman en Angelman síndrome son características e improntas genómicas. Esto lo podemos ver en el Robinson, la 165 a la 173 y con esto hemos cerrado nuestro ciclo de trastornos genéticos. Ahora vamos a hacer el respeto o cajón en la noche. Vamos a ver. Uy, cinco. Cinco preguntitas. Vamos a nutrar. Vamos a nutrar. Vamos a nutrar. Olcad, Vamos a nutrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es, multigenes. Interacción entre genes y medio ambiente. Perfecto. Karina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos aquí. Gracias. 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 y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.